De Arrampirraja, Bailando y Gozando, al lado de la comadre Jackie Está más rica que la capa de la guantadina, por mi madre que sí Sí, sí, qué rica cintura por mi madre Mi marina Erika Sonido, 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 sonido Para Mono, así de su clase Sapo Yo la quiero, que sepa, que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, tan como eres, como tú también me amas Con todos mis errores, te pego Grábate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Yo te adoro, tan como eres, como tú también me amas Con todos mis errores, te pego Grábate en la mente lo que digo Siempre, siempre y siempre Te amaré Ahora quiero, que sepa, que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti Hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Hacia ti Mi cariño hacia ti Mi cariño hacia ti Mi cariño hacia ti Con cariño para la señora Lina Allá en Italia, Milano De parte de su sobrina Carlita Y toda la gente rico Comas Señora Lina Allá en Milano, Italia Europa De parte de Super Astros De parte de No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Con tu tiempo juntos fuimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Con tu tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Y te burlaste de mi corazón 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 Quisiera que me hubiera eso de que junto a mi padre Junto a mi familia vivimos felices Se me toco escuchando y jugando con mi rebañito De un pueblo chiquito De un pueblo chiquito De un pueblo chiquito Y te burlaste de mi corazón 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 Solo sabe que el mal que nos ha dado Porque el Señor Ese no fue Y que será De nuestro hogar Pasando una noche super bonita Una linda y hermosa velada musical